Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer algunas operaciones, algunos desarrollos con números complejos fíjate, si yo tengo un complejo genérico, A de parte real, B de parte imaginaria o sea, escrito en forma binómica es A más B por I vamos a ver cómo quedaría Z cuadrado, cómo quedaría Z más Z conjugado Z menos Z conjugado y Z a la menos 1 bueno, el primero que vamos a hacer es Z al cuadrado por eso te quiero recordar, para hacer Z al cuadrado cómo es el desarrollo del cuadrado de un binomio ¿te acordás cuando tenías un binomio al cuadrado? ahora hacíamos el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado bueno, este es el desarrollo del cuadrado de un binomio y lo vamos a utilizar ¿por qué? porque el número complejo, fíjate, Z al cuadrado no es ni más ni menos que un binomio que tiene A más B por I ahí se ven claramente los términos B con la unidad imaginaria y esto por supuesto al cuadrado bueno, empezamos el desarrollo sería el primer término al cuadrado o sea, A al cuadrado más doble de quién? del primero por el segundo término o sea, de A por BI más el segundo término al cuadrado que sería BI al cuadrado bueno, a ver cómo nos da A al cuadrado nada podemos hacer aquí tenemos lo mismo nada podemos hacer 2 por A por BI y aquí fíjate tenemos BI al cuadrado por supuesto que es en distributiva B al cuadrado nos da B al cuadrado y también I al cuadrado lo que ocurre con I al cuadrado es algo que tenés que tener muy en cuenta la unidad imaginaria al cuadrado da menos 1 porque acordate que la unidad imaginaria ahí es la raíz cuadrada de menos 1 y al cuadrado la unidad imaginaria al cuadrado siempre, siempre, siempre da menos 1 no lo olvides con lo cual aquí nos va a quedar A al cuadrado más 2 ABI y acá fíjate I al cuadrado es menos 1 acordate I al cuadrado menos 1 por B al cuadrado ¿qué te va a dar? menos B al cuadrado entonces acá nos va a quedar un número complejo fíjate parte real te la voy a probar entre paréntesis esta es la parte real A al cuadrado menos B al cuadrado esta es la parte real del número complejo y esta es la parte imaginaria 2AB con la unidad imaginaria ahí tenemos el número complejo resultante cuya parte real es A al cuadrado menos B al cuadrado y su parte imaginaria es 2 por A por B bueno pasemos al siguiente de los ejemplos Z más Z conjugado a ver cómo nos va esto espero que haya quedado claro y pasemos al segundo vamos a calcular Z más Z conjugado a ver Z le vamos a sumar Z conjugado bueno fíjate que Z es A más BI y a eso le vamos a sumar Z conjugado que el conjugado del número complejo es cambiarle el signo a la parte imaginaria cambiarle el signo a la parte imaginaria ya que se va a hacer A menos BI ahí tenemos Z más su conjugado que es cambiándole el signo a la parte imaginaria bueno hagamos cuentas A más A me da 2A y BI menos BI y bueno eso da 0 chicos o sea BI con menos BI se cancela y ahí quedó el resultado de Z más Z conjugado bueno el próximo ejemplo Z menos Z conjugado a ver hagámoslo acá Z menos Z conjugado bueno coloquemos Z que es A más BI y ahora vamos a restarle el conjugado de Z que es A menos BI el conjugado te vuelvo a recordar es cambiarle el signo a la parte imaginaria bueno A más BI aquí tenemos menos el menos le cambia el signo a todo lo que está en el paréntesis o sea que queda A negativo y B por I queda positivo bueno a ver cuánto nos da A menos A bueno esto se cancela ¿no? y acá nos queda BI más BI y bueno una BI más otra BI son 2BI y ahí hemos hecho el cálculo de Z menos el conjugado de Z bueno vamos con el último Z a la menos 1 a ver cómo nos va Z a la menos 1 te recuerdo que el exponente negativo siempre enviante a la base o sea si yo tengo Z elevado a la menos 1 estamos hablando de A más BI elevado a la menos 1 o sea que estamos hablando de 1 sobre A más BI bueno ¿cómo podemos resolver esta situación? fíjate que es un cociente de números complejos o sea que podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador al numerador es 1 y al denominador es Z por Z conjugado que sería A menos BI y en el denominador por supuesto lo mismo A menos BI este es el método que utilizamos para división de números complejos bueno a ver si hacemos 1 por A vamos a ponerlo por acá igual acá 1 por A menos BI nos queda A menos BI vamos al denominador y vamos a hacer distributiva es una diferencia de cuadrado que queda el primero cuadrado menos el segundo cuadrado pero bueno por ahí te olvidás de la diferencia de cuadrado que A más B por A menos B te da te da A cuadrado menos B cuadrado por ahí no lo recordás y siempre vale la distributiva fíjate A por A A cuadrado A por menos BI bueno me da negativo A BI bueno ahora empecemos con B BI por A y da positivo A BI y y por último BI por menos BI nos va a dar menos B cuadrado y cuadrado bueno ahí nos quedó fíjate que lo que yo te decía la diferencia de cuadrado no porque este término se cancela con esto ¿y cómo queda? queda el primer término al cuadrado restado el segundo término al cuadrado esa es la diferencia de cuadrado bueno sigamos numerador me quedó A menos BI vamos al denominador nos quedó A cuadrado y te recuerdo una vez más que I cuadrado es menos 1 menos 1 por menos B cuadrado nos va a quedar más B cuadrado y ahí obtuvimos el desarrollo bueno han quedado todos los desarrollos que nos habíamos planteado dudas preguntas y consultas no te las guardes hacémelas llegar ya sea por el Instagram por el Facebook por el WhatsApp por el medio que vos quieras pero no te quedes con dudas espero que este video haya sido claro y de tu agrado nos vemos en la próxima chau chau